Se escogió la de escario, se mata, aquí hay dos menes Dos menes son así Dos monjes ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! Me matan con una granada ¡Me matan! ¡No! ¡Tengo un sniper! ¡No! 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 ¡Ejo de fruta! ¡Está con bazooka! ¡Bien, bien, bien! ¡Murió, murió! ¡Aja un fuerte! ¡Deja de lutear, perro! ¡Mientras sale difícil! ¡Pero haz paredes, al menos, para que no nos maten de lejos! ¡No, no, no, no son tus juzgas! Si a vos paré, la gente lo es Ya queda de vosotros, pero si quieres quieres el Isaac ¡Agarra! Ahí te busco el loco Ahí está, uno ¡Me caí! Aguante, Diego ¡No no no! ¡Que asco! ¡Me dan esa mesa a tu escudo! ¡Ven Isaac! ¡Baja! ¡Baja! ¡Vamos! ¿Dónde estás? Viene por detrás, viene por detrás Ya lo revivieron andando Hey quiero hacer pared, esta seleccionada la pared Aguanta perro Ay me quiero hacer un revivo Reviola, reviola a ese mele No, 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 no. Te mando escudo Ya que nunca me diste ese mini escudo Yo no puse techo Yo creo que tengo balas de azúcar, yo tengo dos balas de azúcar, toma Baja, baja, bajen, bajen Toma, te hago puerta, papu Bájate por la puerta Baja, baja, papu Brian, cúreme, cúreme, Brian Yo opino que no vayamos de aquí Baja, baja, Brian Creo que se nos van a trepar Sí, sí, están aquí, están aquí abajo, están aquí abajo, están aquí abajo, Nando Me he tratado de trepar, pero yo los iba a tirar a esta derecha y luego uno se cayó y no sé si se mató Por aquí hay alguien corriendo Por aquí hay vendas, ¿quieres vendas, Brian? Nando Toma, toma vendas, Nando Sí, sí, vendas, vendas Sí, sí ¿Dónde está Brian? Yo aún tengo los dos A ver si se va por el rey Nando Nando, ven, sube acá arriba Te matan Lo maté, lo maté, lo maté Aquí están Buena, buena, crack Uy, disparas, 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 no sé dónde Ya, el último es mío ¿Ya lo vieron? Ya lo vieron No sé, el último es mío A lo mejor está en nuestra base Está en nuestra base No, no ¿Quién es? ¿Por allá? ¿Ya lo viste? Uy, no Ay, me lo ganaste Bueno, yo le iba a matar Argustín 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 Yo le voy a correr a ese Argustín O algo así Así que me la acerco y salta Y le lanzo para atrás Ya están lloviendo, vergas Ya están lloviendo, vergas Uy, ya maté a una bailarina Ey, ey, ey Me matan, me matan No, no, venga acá No, me va a rematar Rápido, rápido, rápido No, no, no Joder, puta Ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Echa madre Mate a dos Ya me eliminaron Ahí está tu conducto ¿Y ahora qué hacemos? No, no, no El de esa revivir es Guay, no Si, no, no Gracias ¿Cómo no se si va? No, 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 me estoy moviendo Me estoy moviendo Ah, ya sé Hay que subirnos y tirarnos Mira, mira, me está reviviendo Tínese, tínese Que si te mueres No, no No, no Me reviv... Ya, ya se fue Ya se fue Tiene, ya se fue Chavita, le hubiera roto aquí Pero estoy muerto Pa' que se fuera también Mira, mira Me está reviviendo Y lo estoy esquivando ¿Cómo van? Así son Eso es más Ya, me vamos a ir a tirar Mira, mira, mira Ya De cabeza A ver, me maté Pipe, atrás, atrás, atrás Abajo, abajo Ahí, subo Cerró a Mili不要 El único Se lo ve Lo maté, lo maté, lo maté Ahí lo maté No lo ve, no lo ve Ahí lo Ahí lo maté Ahí lo maté Ahí lo ve Ahí lo ve Ahí lo ve Casi ni Go 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 Ahora sí, güey. Sobreviviendo es riquísimo, yo voy matando a dos. Uy, qué pepa, me bajé a otro. Espérate, popo. Uy, qué pepa. Uy, que lo maté riquísimo. Que no cogí la bazooka. Uy, la escar. Ya estoy hecho, popo. No me esperen despiertos. No me esperen. No me esperen. No me esperen. No, no me esperen. No me esperen. No me esperen, no me esperen. Ok, ya está. Te estoy acabando más... No, ahí tengo ese arrow. No, no lo sé. Es que es ese archianderismo formal. Uy que pepa Me asusto cuando saco esa escopeta Están aquí, están aquí Buena, buena, buena No, 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 casi Casi todavia Bueno ¿Qué es lo que se hace aquí? no, 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 no no, 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 no no, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Muere, muere, papu! ¿Dónde está, cabrón? ¿Dónde está? Se lo quedamos de ver Se lo quedamos de ver ¡Sí! 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 ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Sí! ¡Qué pepa! ¡Qué pepa! ¡Jugamos riquísimo! ¡7 kills! ¡Oh, madre mía, Willy! Yo sé que esta partida la jugué esperando a mis panitos que estaban en el dúo ¡Qué pepa! ¡Jugamos riquísimo! Si te gustaba la partida, darle like, compartir, suscribirse, comentar y todas esas weas ¡Nos vemos en una próxima partida! ¡Adiós, chavales! ¡Qué pepa! ¡Cómo estamos riquísimos! ¡Esta zorra! ¡Uy, qué pepa!